Las recientes manifestaciones en Chiapas han producido cierto hartazgo en la población, la cual ha sufrido por los bloqueos e incluso por el acceso a los combustibles. Sin embargo, el protestar es un derecho de los trabajadores. El derecho a la protesta es un derecho que está en nuestra Constitución y que tiene que ser honrado y respetado. Pero también tenemos que ver que haya una respuesta a esa protesta, que haya una resolución y una voluntad política de las partes para que la protesta no puede ser eterna, no puede ser larga, es desgastante para quien la ejerce. Las elecciones en este 2024 fueron un detonante para las manifestaciones sociales. En Chiapas, los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, plantaron una huelga que perduró por varias semanas. Nos cuesta mucho entender las luchas de la clase trabajadora como propias y hay una gran responsabilidad también en la clase trabajadora porque no hace el trabajo de politizar. Estamos viendo mucha polarización también a partir de los resultados de las elecciones donde hay una separación, un entendimiento de quién sí es clase trabajadora y quién no es y como una estigmatización importante hacia la clase trabajadora. También se responsabilizó a las clases trabajadoras por no politizar sus demandas. En Chiapas, la manifestación de docentes no solo se realiza mediante plantones y marchas. Ahí lo que uno hizo es un sistema desgastado en el que se recarga como al cuerpo de maestros con protestas que son largas, peligrosas, confrontativas, que tienen un impacto muy grande en la vida de las personas en términos de movernos en vehículos y en términos de tener acceso a la gasolina como fue la crisis hace una semana. La experta en sociedad civil organizada comentó que también el recorte en el presupuesto de este sexenio de la 4T caracterizado por la austeridad afectó y engravó algunas problemáticas atendidas por las mismas. El mismo Estado daba a la sociedad civil organizada que permitía además atender una serie de problemáticas que el Estado no está atendiendo, que lo hacía a través de la sociedad civil y que al retirar estos financiamientos y estos apoyos, pues está quedando un hueco ahí en la atención. Por ejemplo, la atención a las mujeres víctimas de violencia con el cierre de los albergues y los refugios. La atención, por ejemplo, al tema de personas en situación de hambre, con el tema del recorte de presupuesto para comedores comunitarios. Con imágenes de Christopher Cante, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.